¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Percifo Feriano con... ¡Lenny Baby! Vamos a reaccionar a la voz de Tepario, ¡Hablemos! Vamos a quitar esa invitada, entonces que vayan a escucharnos, miren y vamos. ¡Go! El rapea muy bien, es la primera vez que escucho alguna canción de él, no sé qué tal canta la verdad, ni quién tal hace las canciones. Haciendo freestyle, él tiene una actitud criminal, así que vamos a ver qué tal. Ya basta de tanta mierda después de cada complejo, permiso de quién se cree que pueden ensuciar mi nombre. Yo no estoy por dinero, aunque el dinero no me sobre, pues si tu alma está vacía, ¿de qué sirven los millones? Soy un desquiciado que aún lucha por ser noble, ellos quieren hablar de mí porque creen que me conocen. Los comentarios duelen, la soledad me rompe, si no dependiera ante mí en mi sien abrí un hueco enorme. ¿Qué tal actitud, coño? Se la acaba de decir. En el espejo hay un viejo deteriorado, que me han transformado, casi nunca me verá, sin estar alcoholizado, con resacas que duran más que las mujeres a mi lado. Me preocupaba que ella no me quisiera hoy, cada día con más ojeras y menos ojos para ella. Treme por quién soy y no por lo que soy ahí fuera, que pa' sexo por dinero conozco un par de rameras. Oh, qué buena, me está gustando el contenido. Vio la mitad de lo que vivimos y no ha visto una cuarta parte de lo que vimos. No aportaron una mierda a lo que construimos. ¿Cómo podrán entender el sueño que perseguimos? Es lo que pasa cuando el telón se cierra y las voces en mi interior me atormentan. Me hace desear estar colgado en la cuerda, pues quien vive demasiado aquí nadie lo recuerda. Mi vida se desintegra, me desangro en mi cruz de madera. Ando soportando esta mierda, oyes el tiene el que hasta el hombre más fuerte se quiebra. Si, chatea criminal, creí que sea en la cruz. Que vienen rapea, oye, porque están rapeando ya. Haters, espero que me perdonen si ustedes hubieran tomado mejores decisiones. Me siento como un dios en ocasiones, porque el aguanto sus pecados pero dio sus frustraciones. Mi corona no es la de un ganador, es la de un rey destronado que no ha perdido el honor. Las espinas me recuerdan que cargo con su dolor. Y que no llegaré a ningún lado si no di rencor. Y no me enorgullece que en México este... Para que te ha roto un sueño. Que loco. Caliente, pero vivo en un país en donde adoran a la muerte. Yo seguiré siendo el mismo que por todo está sonriente. Aunque no sepan lo muerto que estoy por dentro de esa mente. Las que un día me amaron hoy día ni me necesitan. Intenté llenar vacíos con las mujeres más bonitas. He fornicado con timpas que ni siquiera me excitan. Pero sé que ellas también están mintiendo cuando gritan. Hoy me cuestiono si soy bueno. Si de verdad nací para eso. Mal fracaso que vivieron. La envidia fue su placebo. No quieren victorias propias. Quieren el fracaso ajeno. Que duro. Que es lo que pasa cuando el lleno se cierra. Y las voces en mi interior me atormentan. Me hace desear estar colgado en la cuerda. Pues quien vive demasiado aquí nadie lo recuerda. Mi vida se desintegra. Me desangro en mi cruz de madera. Años soportando esta mierda. Hoy estoy bien el castral hombre más fuerte se quiebra. Una canción. Sí. Transmite mucho. Mucho contenido. Melancolía le transmite un poco. Pero bueno el contenido. Ahí. Lo había escuchado en los basteparios rap. Osea en una canción. Osea una canción. Pues no literal como es esta. Claro. Es una canción de trap. Rappiando y todo. Pero bien. Bien. Sentí que tiene un monochanteo. Osea en las melodías sentí que ahí. Había notas que pegar. Que decían. Es más de los productores. Que no estaban. Exactamente en la nota. Pero bien. Pero. Teí todo criminal. Me gustó a mí también. Me gustó a mí también. Me gustó también el contenido también. Que expresó en la canción. Estaba bien buena. Mira. Despreciado y rechazado por. Por los hombres. Barón de valores. Hecho por el sufrimiento. Todos evitamos mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Pero que duro. La verdad que me gustó mucho mucho mucho. El. El chateo. La. La energía que transmite. Suena tan. No sé. Tan. Con tanto sentimiento. Con tanta energía a la vez. Estaba muy bueno. Así que nada gente. Seguimos en vivo. Pendientes.